No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque no hay heridas, que no cure el tiempo. Guapa, guapa y guapa. Vivir la vida es aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentarlo de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estamos ni estáis solos. Porque nosotros os queremos. No te rindas, nadie te rindas. ¡Gracias!